El apellido Borges dejó huella y mal sabor de boca en el estado de Quintana Roo. Roberto Borges Angulo es acusado de vender al estado. Cuando Borges asumió su cargo como gobernador en abril del 2011, mantuvo cerca a Félix A. González, exgobernador con quien inició su carrera política y fue responsable de aumentar la deuda del estado con un desfalco de 7 mil millones de pesos. Al igual que sus antecesores, Borges enfrenta una acusación formal por parte de la PGR por inconsistencias en las finanzas estatales por 3 mil 200 millones de pesos y enajenar 9 mil 500 hectáreas de zonas turísticas. La PGR investiga las cuentas bancarias de sus allegados por irregularidades. Entre ellos está Claudia Romanillos Villanueva, exdirectora del Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado, ya que el instituto vendió y regaló terrenos estatales a familiares y amigos de los exgobernadores González Canto y Borges Angulo. Personajes como Santiago Samuel Jiménez, empresario gasolinero e inmobiliario Edgar Manuel Méndez Montoya, Jorge Luis Cárdenas Bazán, César González Hermosillo, abogado de la familia Borges, se beneficiaron de los tratos del exgobernador adquiriendo propiedades del estado. Las compañías que están bajo investigaciones por adquisición ilícita de terrenos son Caber y Servicios Inmobiliarios, Inmobiliaria Magubes, Posada Diving Ranch y el Rancho La Posadita, así como la Inmobiliaria Máltico, Este Mar del Caribe, Inmobiliaria Cigarra y Desarrollo Xcasel y Protección de la Tortuga. Borges comenzó su gobierno con una deuda pública de 10 mil 27 millones de pesos y finalizó dejándola en 22 mil 442 millones de pesos. Actualmente, Borges está desaparecido de la escena pública y se mudó a la provincia de Alberta, Canadá. Sin embargo, se desconoce su paradero. La Fiscalía General del Estado presentó una denuncia contra Borges por venta del patrimonio inmobiliario y despojo de terrenos. Para Mundo Ejecutivo Express TV, Maurín Cruz y Josué Rodríguez.